Hoy pudimos definir la fecha, el 31 de agosto, vamos a tener la celebración del Día de las Infancias en el Parque de Chimbas. Vamos a cuidar los recursos, muchísimo, porque son poquitos y necesitamos poder llegar a todos y cada uno de los niños y niñas del departamento. Vamos a traer a artistas del departamento y también de San Juan, muy posiblemente, y poder llevar mucho color y diversión para ellos, que es su día, en el Parque de Chimbas. ¿Va a haber apoyo de provincia de desarrollo humano? Yo pedí apoyo, de todos modos estoy trabajando con lo que tengo y si viene más, bueno, bienvenido sea, todo sea en beneficio de las infancias, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Me pedí la palabra del Intendente Daniela Rodríguez, dando detalles a esta inauguración en la zona del Mogote y también, bueno, haciendo referencia a este reclamo por inseguridad que se daba en horas de la siesta y de la tarde de este viernes en la zona de Calle Rodríguez y Necoche, anticipando lo que será la celebración por el Día del Niño, este 31 de agosto, en el Parque del Departamento.